Hola, feliz domingo. Aquí está Lulú con las especiales de marzo 19 al marzo 25. Aquí les traigo dos especiales que yo hice. Hoy me levanté con dolor de estómago y que no me hacen ni estar aquí. Bueno, pero tuve que venir para esta súper especial de L. Scott. L. Scott está a $13.99 y le regresan 5 extra bucks en la compra de dos después de la compra. Bueno, están a $2.89 por los dos. Y aquí está L. Scott en esta tienda. Todavía hay. Lo que voy a usar para esta especial es un cupón de $0.75 que salió la semana pasada. Voy a usar dos de estos, que es $1.50. El total es $12.49 y me van a gastar $5 extra bucks. Eso sale a $3.74 cada uno. Hoy chequé en mi maquinita roja y me dieron un cupón de $2.00 en 6 de papel de baño. So, ya con ese cupón me sale a $2.74 por paquete de Scott. Muchachas. Esa es una especial. Oh my God. Inmensa. Este vale. Este vale. Deja señale cuánto vale. Mira. En si bien, este papel vale a $11.49. $11.49. Los que están en la enca. $11.49 y lo rebajan a $2.64. Ese es wow. Es un wow. Está muy buen. So, vayan a agarrar su papel de baño. Corran, corran. La otra especial que yo hice fue en el colgate total mousewash de 500 ml. Está a $3.99. Le regresan $2.00 en la compra de uno. Este la puede hacer dos veces en su tarjeta. Que sale $1.99. Este para mí da valor porque hay un cupón printeado de $1.00 por el colgate. Que le sale $0.99. Pero si tiene ese cupón de dos en dos mouthwash. Puede aprovechar y le sale gratis. Este no me lo hice porque me va a salir gratis. Si no, no lo hago. $1.99 estaba en carro si no tiene el cupón. Yo tengo un cupón. Que agarré en un periódico que se llama La Subasta. Tiene un insert que se llama Smart Source en español. So ya agarré este cupón de $1.00 y tenía el 2 de dos de mousewash. Se me salió completamente gratis. Ok. Aquí está mi recibo. Estas son las dos especiales que nomás hice. Las únicas que hice porque les digo. Tengo un dolor de estómago que no me deja estar en paz. Y nomás quise ser. Nomás vine para hacer el Scott. En verdad nomás vine para hacer el Scott. No me quise fallar esta especial. Pero no hay muchas especiales hoy. Tantas para mí. Para venir. Si no estaba el Scott. Pues quisiera no iba a venir hoy. Porque hay días que. Hay semanas que no se tiene que comprar algo. Para ahorrar dinero. Pues no se tiene que comprar algo. Solo está bien que tengan una semana de descanso. Para juntar el dinero para hacer otra. Comprar la semana que viene. La semana que viene va a ser mejor. Va a haber más especiales. O aprovechar que tenemos un día de descanso. Para mí. Bueno aquí tengo los dos Scott. Están las 2 por 13.99. Y los dos Colgate. Están las 3.99 cada uno. Los primeros dos cupones son de el Colgate que tenía. 75 centavos son de los Scott. Yo tenía 11 dólares. En Extra Bucks de la semana pasada. Que eran estos cuatro. Y este tres. Son mis Extra Bucks de la semana pasada. Y tenía 2 dólares. Y tenía 2 dólares en Colgate Mouse Wash. Y 2 dólares en el papel de baño de CVS cupón. Igual que tenía 1 dólar en Mouse Wash. En el Mouse Wash. En el Mouse Wash. O aparte. Este me salió. Este fue de la semana pasada. Y este me salió. Hoy. Solo pude usar arriba de este. O sea. Me quitaron 3 dólares. Esto fue una ganancia de 1 dólar. Fueron gratis con este cupón. Y con este bajo. Fue de ganancia de 1 dólar. Al fin pagué 2.74. Y me dieron mis 4. Del total. Y mis 5. Del papel de baño. Son 9 dólares. Estuvo muy bien. ¡Woo! Y han dejado enseñar los otros especiales. No las hice. Pero pues sí. Están buenas si quieren hacerlos ver. La otra especial que pueden hacer. Es en el Extra Box. La especial de este. Que es cuando gastas 15. Le gastas 5. Pueden ser el Dove. El Suave. O el 13M. Para mí. No quise ser ninguna de esas. Porque como ya tengo yo. Para mí. Tengo mucho 13M de la semana pasada. Y Suave no lo uso. Y el Dove igual. Tampoco no lo uso. Pero si. Yo haciera esta especial. Compraría el Dove. Porque el Dove es marca bonita. Y la especial. Está a 2 por 8. Y hay un cupón de 3 dólares. Que vino esta semana. En el. Red Plum. Oso. Esta especial. Está. Miren. Lo bueno es que no lo hice. Porque era. Me quitaron todo. Ya no hay shampoo de Dove. Bueno. Ya no hay parejita. Oso. Ya me han dejado. Con el puro. Condicionador. Bueno. Compramos. 4. Que son 16. Usamos 2 cupones de 3 dólares. Que son. 6 dólares de cupón. En total. Pagamos 10 dólares. Regresan 5 dólares. Que sale 1.25 la botella. De Dove. O si tienen el 2 por 6. De shampoo de CVS. Cupón. Le sale a 75 centavos. Cada uno. Oso. Aquí están. Si quieren hacer la especial. De Dove. Igual. De el 3M. El 3M. Está a 2 por 10. Igual que. Hay un cupón BOGO. De los cupones. Ya con el cupón BOGO. Le salen. Casi igual. 1.25. Yo vi. Si quieren hacer estos. Oh. Y también califican. Los. Regulares. Y están a 2 por 8. El 3M. Hay un cupón. 3 dólares. Pueden hacer la misma especial. Y este le sale. A 1.25. El 3M grande. Si quieren aprovechar. Este especial. Pues aquí están. Este es el especial. Que yo hice. Esta semana. Está bien cortita. Ojalá que. Fue educativo. Este video. Tengan un. Buen. Día. Bye. Oh my goodness. Bye.